En un hotel ocho y media Una niña, siete años Y la música que suena Letra siente Letra siente Y la música que suena La va a influenciar después Sus orgasmos musicales Con ella tendrán que ver Y la música que suena Su papi la puso Su papi la puso Su papi la puso En un hotel ocho y media Una niña, siete años Y la música que suena Letra siente Letra siente Y la música que suena La va a influenciar después Sus orgasmos musicales Con ella tendrán que ver Y la música que suena Su papi la puso Su papi la puso Su papi la puso Su papi la puso Su papi la Su papi Su pa Su, 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 su ¡Gracias!